Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy jueves 6 de enero, le damos gracias Señor por ese nuevo día que nos ha concedido, una mañana en la cual podemos decirle Señor te doy gracias por la vida, por todo lo que me concedes y me regalas cada día. De esta manera que dos hermanos hoy, poniéndonos ante la presencia de nuestro Dios, le damos gracias por todo el bien que nos hace y en estos días que estamos meditando el tema del amor, porque así es lo que tenemos que manifestar, no de lo que Dios hace y es en nuestra vida. Como le decía, el amor de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos enseñó cómo debemos amarnos. Hoy en la carta del apóstol San Juan que estamos revisionando estos días, nos dice, queridos hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, realmente somos nosotros los que tenemos que expresar toda la bondad y misericordia de Dios en nuestra vida. No es que nosotros simplemente decimos, ah, amo a Dios y después ahí queda bonito en las palabras, sino el amor de Dios se expresa en la manera como tú amas al prójimo. Y tienes que amarlo como Jesús mismo nos ha dicho, aménse los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el amor se expresa en el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es la manera como tú expresas realmente de que amas realmente a Dios, porque si amas a los hijos de Dios, ah, entonces yo amo realmente a Dios que es nuestro Padre. Y no solamente eso, sino que ese amor va a ser posible de que yo actúe adecuadamente a favor del prójimo, guardando sus mandamientos a ese prójimo, no le miento, no le robo, no lo mato, no le hago daño. Y entonces mi preocupación incluso por los pobres y necesitados, a quien digo amar, se expresa de esa manera cuando yo lo hago un bien. No un bien para llenar mi ego, para que todo el mundo me reconozca. No le hago el bien con la capacidad de ver que tengo dominio, que tengo poder, que tengo, digamos, poder económico, poder de relación, etc. No, simplemente porque quiero manifestar en este tiempo de que Dios nos ama. Y que esa persona que necesita también, de repente de una ayuda, etc., de cualquier índole, conozca y sienta de que Dios ha llegado, ha tocado su puerta y le ha hecho llegar no solamente un vívere, un paletón o algo, cosita que podemos compartir, sino también un abrazo de hermano. Un abrazo de alguien que le haga sentir que él es hijo de Dios, como el que le está diciendo también, yo soy hijo de Dios. Y por eso eres mi hermano, y por eso estoy aquí, porque te quiero, te amo. Y no solamente en esto, sino también ver a alguien que de repente está pasando una situación crítica, etc., de cualquier índole. Entonces, sabe que tiene un hermano en quien puede confiar y que le da la mano para salir adelante. Que no le destruye, sino que le ayudas a levantarse y decirle, tú también eres digno porque eres mi hermano, eres hijo de Dios. Entonces, querido hermano, quieres amar a Dios, tiene un rostro humano y es el de tu hermano. Querido Padre Santo, te doy gracias en este día tan especial, porque tú nos haces que sintamos la presencia de tu amor en este día, a través de los hermanos que encontramos en el camino. Te doy gracias porque cada día puedo experimentar tu amor en las cosas maravillosas que tú nos das. Ayúdanos, Padre Santo, a poder leñarnos del amor que tú nos has dado para amar como tú nos amas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos. Ven, 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 Dios nacido en un portal.